Hello, 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 hello. Ya estamos en vivo para no estar en muerto esperando a las damas de Valeria. Ok, Valeria, te estoy grabando. Hola, Facebook. ¿Cómo te sientes antes de celebrar a tu quinceañera? Bien. ¿Aquí está tu mamá? ¿Feliz? Ay, fabuloso. ¿Qué vestido tan bonito tienes? Ven acá un poquito para poder presumirlo. ¡Guau! ¡Qué hermoso vestido! ¿Quién te lo compró? ¡Guau! ¿En la pulga? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué allá venden muy bonitos vestidos? Es que fuimos a California. Oh, a los callejones. No, hay monas dos mil. Ah, yo pensé que a los callejones. Entonces ya están llegando las damas que estamos esperando. ¡Qué bonito! ¿Y los padrinos están? ¿Tienes muchos? Está mi madrina de bautizo. Ok. ¿Y cómo es que hablas el español también? Porque siempre hablo español con mis papás. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pues muy bien. ¿No se quieren meter adentro o quieren seguir esperando aquí afuera? No voy a esperar. ¿Aquí afuera? Ok. ¡Fabuloso! ¿Y tú? ¿Quién te puso estas uñas? No, fue mi prima. No, más lejos de mí con las uñas. ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Qué? ¿Y tú también tienes... ¿De dónde son esas uñas? ¿De la tienda de dólar? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No! ¿Se pueden meter? ¡Felicidades! 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 ¿Te maquillaste? ¿Tú te sabes maquillar? Sí. ¡Guau! ¿Y las uñas quién te las puso? Una conocida. Ah. Son muy bonitas. Enseña tus uñas. ¡Guau! ¡Qué bonitas! Dígales a la gente que comentan y que compartan. Comentan y comparten. Mi quinceañera. Mi quinceañera. ¡Ah! ¡Qué bonito! Miren a la niña. Bueno, y aquí estamos esperando todos en la iglesia. Lo que pasa es que las damas no llegan. Estamos esperando las damas y algunos padrinos y chambelanes. Entonces, no tengan paciencia ustedes. Solamente vamos a pasar la canasta una vez. No es como el domingo que pasamos la canasta dos veces. Por favor, les pido de todo corazón, si trajeron dos dólares, un dólar para la primera colecta y segundo dólar para la segunda colecta, no sean gachos y echen los dos dólares en la primera colecta, porque solamente va a haber una sola. Solo vamos a pasar la colecta una vez. Muchas gracias. Siempre hay que tener paciencia en la vida. Hay mucha gente... ¡Hola! Hay mucha gente que siempre llevan prisa. Hay mucha gente que ni siquiera van a tener tiempo para morirse. Nunca tienen tiempo, ni van a tener tiempo para morirse. Tenemos que tener tiempo para todo. Les pido de todo corazón una oración especial por Enrique, por el cual tenemos este San Judas Tadeo acá, muy grande, que compraron sus papás y él en los callejones. Entonces, él hoy está esperando a que le den un riñón, porque le hablaron a él del hospital que hay un riñón. Entonces, está en el camino al hospital él. Este San Judas que tenemos acá, lo tenemos porque Enrique ya, como hace tres meses, se desmayó en su casa. Y cuando se desmayó, lo llevaron al hospital de Summerlin, en una ambulancia. Pero su mamá siguió a la ambulancia con un San Judas Tadeo. Cuando llegaron al hospital, Enrique falleció. Se le paró su corazón. ¡Y los doctores dijeron! ¡Tu hijo se ha muerto! ¿Y ella qué dijo? ¿Qué dijo su madre? Ni madres. Porque yo soy su madre. Y comenzó a aclamar a San Judas Tadeo. Y de repente, Enrique abrió sus ojos. Y dice que Jesús le estaba dando la bienvenida con las manos abiertas al cielo. Pero la otra mano le agarró San Judas Tadeo y se lo regresó a su mamá. Porque no hay oraciones más poderosas que las oraciones de San Judas Tadeo. Él es el santo de causas imposibles. Pídanle ustedes por todas sus necesidades. Especialmente ustedes papases y mamases que están aquí. Ustedes papases y mamases. Se dice así, papases y mamases, ¿verdad? Mamás. No, mamás. Mamás. Padres y madres. Padres y madres. No, mamases y papases. Padres y madres. ¿No? Papás y mamás. Ok. Bueno, papás y mamás. Disculpen. Ya voy a... Papás y mamás. Pidan ustedes mucho. Porque no hay oración más poderosa que de la madre y del padre. Dice la Biblia que Pedro el apóstol estaba encarcelado. Y las puertas de la cárcel, siete soldados estaban guardando. Y cuando Pedro el apóstol estaba encarcelado, la iglesia se puso a orar por él. Un ángel se soltó del cielo y abrió las puertas de la cárcel de donde estaba encarcelado Pedro. Pedro, ustedes tienen hijos encarcelados por drogas. Hijos encarcelados en su depresión, en su ansiedad. Hijos encarcelados que se están cortando, que se quieren suicidar. Hijos encarcelados en vicios, o maridos encarcelados en vicios. Maridos que andan sueltos, maridas que andan sueltos, sueltas. Hay de todo. Hermanos, hermanas, y vienen desesperados. En vez de desesperarse, debes de doblar las rodillas y orar. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando tú estás orando, hay ángeles que se sueltan del cielo. ¿Por qué sueno yo las campanas todo el tiempo? ¿Quién sabe? No, yo soy conocido de eso, ¿verdad? Tú me saludasteis. ¿De qué estoy conocido? Del... Del chico. ¿Y también? Del hello. Del hello, hello. Diles fuerte. Hello, hello. Hello, hello, huevones, ¿no? Yes. Ok. Y sueno las campanas. Lo que hacemos cuando... Cuando comenzamos la misa. ¿Por qué? Porque cuando se suenan las campanas, se sueltan ángeles para venir en nuestra ayuda. Es lo mismo cuando tú estás orando. Que Dios está soltando ángeles del cielo para ayudar a los tuyos en sus necesidades. Por eso, en vez de desesperarse, debes de esperar en Dios. Y dice la Biblia, el que espera en el Señor nunca se defrauda. Nunca serás defraudado. Nunca. ¡Defraudada! Nunca. 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 Me caes bien porque estás tan bien vestida. Sí. Sí. Y pintada y todo. Sí. Sí. ¿De verdad? Sí. Me encantan tus pestañas. Gracias. Y postizas. Postizas. Bien dicho. ¿De la tienda de dólar? Bienvenidos todos. El propósito de esta vida es animarnos. Porque Dios está en nuestras vidas. Y si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Ahora, paren oreja todos. No. Usted no se duerma, ¿ok? Ok. ¿Por qué se estaba durmiendo? Porque Dios estaba durmiendo. Ok. Estaba preguntando yo a los niños de la primera comunión. Les dije, ¿y por qué nos tenemos que callar en la iglesia? Y una niña levantó la mano y dice, para no despertar a los que se están durmiendo. Ok. No, pero eso no es lo peor que me haya pasado. En mi primera iglesia estaba yo predicando y sabes que en la primera fila se me cayó alguien dormido. Entonces le digo a un servidor, oyes, despiértalo, despiértalo. Y él me mira a mí y me dice, no padre, tú lo dormiste, tú despiértalo. Hola, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga mucho mucho. Ah, encantado. Te ves hermosa. Gracias, gracias. Tengo de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, qué bien. ¿Saben ustedes que en la central camionera en Guadalajara fue uno que se llamaba Agapito a comprar boletos? Y dice, él, dice, no, en la central camionera en Guadalajara, dice, a la que vende los boletos, le dice, ¿me da un boleto pa' Polonia, por favor? Me da un boleto pa' Polonia y ella lo mira a él y le dice, ay, señor, aquí no vendemos boletos pa' Polonia, aquí vendemos boletos pa' Monterrey, Nuevo León, a Morelia, Michoacán. Ay, entonces todo indigno se va con su vieja y le dice, te fregates a Polonia, no hay boletos pa' ti. ¿Te gustó ese? Sí, claro, y el de la Virgen, está hermoso, cómo me río el de la Virgen. ¿Cuál de la Virgen? El que la escondes a la Virgen para que, para que, ¿cómo se llama el, el... Jaimito. Jaimito, sí. Ah, ¿tú te conoces mis chistes? Están hermosos, tú me has quitado la depresión que yo he tenido. Ah, bendito Dios. ¿Estabas deprimida? Bien deprimida, bien triste, pero, eh, escuchando todos sus videos, aquí estoy. Ay, bendito Dios. Ah, necesito darte un abrazo, entonces. Ay, hermoso. Ah. Qué linda. ¿Y vienes a la quinceañera? No, yo vengo nada más de visita aquí a Las Vegas. Oh. Y allá está mi hijo. Ah, qué bien. ¿Vienes de Gorona? Sí. Ah, ok. Ok, invítenle a la fiesta. Yo tengo que verlo, tengo que conocerte porque te digo, tú me quitaste el mi hijo. Ah, hola, ¿cómo estás? Espérame. Ahorita te saludo. Encantado. Estás bien alto. Gracias. Oh. ¿Es tu mami? Sí. Ok, hola. ¿Cómo estás? Enciénse ustedes ahorita, ok. Enciénse. ¿Así se dice? Siéntense. Siéntense. ¿No, enciénse? No, ok. Hola. Hola. Hola, padre. Qué gusto de verlos. Qué bien que vienen todos. Todos, muchas veces venimos en la vida desanimados. Y venimos a la iglesia a levantarnos los ánimos. para sentirnos importantes, para escuchar que tú te importas mucho a Dios. Tú le importas mucho a Dios. Y tus problemas le importan mucho a Dios. Y que no estás sola. Y que todo va a estar bien en sus vidas. Saben ustedes, ahorita que estoy yo celebrando la quinceañera, va a haber muchos jóvenes. En mayo del 2019, vinieron conmigo unos papás cargando a su hijo de 14 años que se les suicidó. Se les ahorcó en el garage. Y vinieron pidiendo que yo lo bautizara. Porque nunca bautizaron a ninguno de sus hijos. Y yo les dije, obviamente no se puede bautizar a un muerto. Y ellos después de eso comenzaron a ir a todas las misas que yo celebraba. Todos los estudios bíblicos. Lo que sea. Se convirtieron en cucarachas de la iglesia. Y les pregunto yo a ellos. Ahorita, ¿por qué vienen ustedes tan mucho? Y esos papás me miraron a mí y me dicen, es que nosotros lo estamos haciendo por nuestro hijo. Porque él llevaba dos años pidiendo a sus papás ir a la iglesia. Y ellos siempre le decían a él lo que dicen muchos de ustedes. No tenemos tiempo. Estamos demasiado ocupados. Si no tienes tiempo para Dios. Eso significa que tienes que recapacitar la conciencia y rehacer tu vida. Porque no solo del pan vive el hombre, dice Jesucristo. Cuando el demonio le dijo, convierte el pan. De esas piedras, convierte esas piedras en pan. Cristo le respondió y le dijo, no solo del pan vive el hombre. Aleluya. Amén. Sí. Necesitamos lo espiritual. Vivimos en el país más rico de todo el mundo. Nosotros. Y todos tienen un problema aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es su problema? Adelgazar. Todo el mundo quiere adelgazar. Mientras que en Ucrania, en África, en Asia, en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en muchas partes de México, la gente tiene otro problema. ¿Qué voy a comer hoy? O sea, vivimos en el país más opulento. Rodeados de opulencia, de riquezas. Y somos la gente más infeliz. ¿Sabes cómo tú te llamas? Ana Cavazos. Ana, tú no eres la única que estaba deprimida. Yo sé. La mayoría de las personas en Estados Unidos padecen de eso. Esas son las medicinas más recetadas para la depresión y la ansiedad. Y todo el mundo pensando en quitarse la vida aquí. Sí. Aquí nadie quiere vivir en Estados Unidos y en Ucrania, donde vive mi familia, en medio de esta guerra, de este Putin, que obviamente es bien Putin. Todos están luchando para vivir. Todos están allá luchando para vivir. ¿No te hace pensar eso? Aquí, los jóvenes, todos se quieren morir. ¡Ay, ya no quiero vivir! ¿Y en Norte Corea? ¿O en Ucrania, en medio de la guerra? ¿Cómo luchan para vivir? Y de eso voy a seguir hablando durante esta bonita quinceañera que vamos a tener ahorita. Para entrar van a tener un espacio, ¿ok? No, dos por dos, por dos, por dos, ¿ok? Y al final Valeria entra, ¿ok? Y bueno, vamos todos ahorita a mantenernos sentados y mirar para atrás a la entrada de esta hermosa quinceañera. Juntos como hermanos cantamos. Juntos como hermanos. Juntos como hermanos. Juntos de una iglesia. Juntos como hermanos. 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 Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda de Dios ¡Hazte pa' allá! 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 Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando en el cuerpo del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un aplauso, un aplauso a Valeria. Los vamos a poner todos de pie y vamos a comenzar todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a pedirle su perdón y misericordia a Dios por Valeria, por todos sus familiares, papás, mamás, papá y mamá de Valeria, todos sus hermanos, papá y mamá de Valeria, todos sus hermanos, hermanas y todos aquí presentes, cantando el Señor, ten piedad todos. Señor, ten piedad de nosotros, cantamos todos. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. gloria a Dios, 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 gl y te bendecimos, te adoramos y glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz, tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo, con el santo espíritu en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén. Y tú te llamas de nuevo Ana. Sí, a lo mejor muchos de ustedes piensan está bien desquiciada, pero ella ha sido sanada de su depresión, lo que dijo, por eso está alabando a Dios y no parece como mumia de Guanajuato, como muchos. Cuando Dios te toca en tu corazón Y te sana Te da alegría Entonces Mira Los demás aquí Ana Si piensan que estás loca Estás en buena compañía Porque también piensan lo mismo de mí Pero que nos importa Que digan que somos locos Si somos locos felices Sanados por el Señor Que Dios los bendiga a todos Vengan mañana a misa Mañana el domingo tengo cinco misas A las nueve de la mañana en español Once y media en inglés Una y media en español Tres y media en español Cinco y media en español Para que vengan todos Mañana dos de octubre Aquí los espero en Las Vegas En la iglesia de la divina misericordia 3844 Meadows Lane En Las Vegas Y felicidades a Valeria ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!